¡Vamos, M.U! ¿Qué? ¿Estabas besándome la mano? ¿Y tú qué? ¿Con el pelo que sueltas? Mentira. ¿Eh, no? Ya verás, figura. Te voy a dar muy vueltas dando sustos. No me llegas ni a la altura de las pezuñas. Y la cafetería de la M.U. tiene los mejores chefs del mundo. Bienvenidos a 101 Sustos. Los sustos no se estudian, se hacen y ya está. Tiene razón, ¿verdad? ¿Será mejor que te relaciones con alguien de tu nivel? ¿Quieres unirte a Usma Kappa? ¡Tenemos tarta! Si no asustas, ¿qué clase de monstruo eres? ¡Soy Art! Estudio filosofía New Age. ¿Queréis escribir un diario de sueños? ¿Es una broma? ¡No asustes juegos! ¡Una competición de sustos súper intensa! Tú la palmarías, Fico. ¡Merece la pena! Si pierdes, tendrás que abandonar esta universidad. ¡Vale! ¡Aquí están mis hermanos de Usma Kappa! Yo tengo un dedo de más, pero no lo llevo encima. ¡Que empiece la primera prueba! Buena suerte, chicas. Gracias. Os vamos a hacer picadillo. ¡Ya! ¡Tentáculos y serpientes! ¡No entres ahí! ¡Busca en tu interior y saca todos tus miedos! ¡Sí! ¡Esta noche somos asustadores! ¡No puedo llegar tarde el primer día!